Trascendió un impactante y conmovedor video en el que se muestra la dramática situación en la que vive el artista. En las últimas horas sorprendieron las imágenes que difundió a la tarde, por América, donde se puso de manifiesto el ocaso de Carlos Perciavalle. Desde un tiempo a esta parte, el capocómico había decidido instalarse en la casa que tiene en Laguna del Sauce para descansar y pasar tiempos de tranquilidad. Sin embargo, esa propiedad a la que llamó el paraíso, y donde soñó con disfrutar de su retiro en contacto con la naturaleza, a juzgar por el video que difundió el programa de Karina Mazocco se ha convertido en un verdadero infierno para el artista de 80 años. Y fue en el informe puesto al aire dentro del magazine, el cual fue grabado por un amigo de Carlos como una especie de cámara oculta, que quedó de manifiesto la situación de abuso, y maltrato que estaría viviendo por estas horas el actor, a quien se lo vio discutiendo con el personal doméstico. Es que dentro de su imponente propiedad ubicada a orillas de la laguna, en Punta del Este, lejos de la alegría y las risas, Perciaballe estaría viviendo días de angustia, tristeza y soledad. Está en una situación de vulnerabilidad y agradezco que exista este video porque nos ha permitido a nosotros trabajar sobre una información que tenemos, expresó el periodista Gustavo Descalzi desde Uruguay. Cuando empiece a hablar y a contarles todas las cosas que Carlos ha pasado en los últimos años ustedes se van a sorprender e indignar, agregó el corresponsal de América, que además se refirió al círculo de los traidores que se abusa de la confianza de un hombre de 80 años. Está en una situación paopérrima, sin dinero. Está en una situación prácticamente de pobreza y de abandono. Hay gastos que no se han acreditado. Yo no puedo hablar hasta que el juez no lo diga, pero quiero presentar el caso para que quienes tienen que actuar lo hagan, continuó el periodista. Las imágenes que a la tarde puso en pantalla fueron grabadas por Jimmy Castilos, un productor teatral y periodista uruguayo amigo de Carlos desde hace 19 años. Y fue él quien contó, esto lo digo como testigo, hablo de los hechos que viví. Me encontré con una persona que estaba con miedo, una persona que se sentía abandonada. La pareja de Carlos desde hace 50 años, Miguel Bermúdez, tuvo un ACV y evidentemente eso también lo golpeó mucho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.